¡Labios! 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 ¡Lauri! ¡Háblame de tu infancia! Cuando tenía dos años de edad Dejé mis labios en soledad Se volvieron azul ¿Qué puedo hacer? Oh, sí Si era azul pastel, ¿qué podías hacer? Se volvieron azul ¿De quién, no? Mi primer diente apareció Y tuve que besar a ti a Lulu Bigote tenía ¡Qué ironía! ¡Repárpanos! Tenía bigote y eso no escorrié ¡Oh! Y ya que cumplí los diez Mis labios se quedaron en el pastel Se rieron de mí Y quedé algo enfermo comiendo galletas Fruta, tocino, huevos con chile mexicano Como buen hermano de la cocina cuando espina Aquí debes llamar al chef y no decirle palabra A menos que uno sepa de cocina Como la famosa gallina francolina Y es mejor marcharse temprano Si no cierran y te quedas adentro a lavar copas Por las cuentas que jamás pagarás Pregúntame si hablo francés y te diré ¡Y fue adecuado! ¡Si usta! ¿Todos se rieron? ¿Si usta? ¿Cómo teletreas eso? No lo sé Entonces lo que has explicado es que cuando eras joven Se volvieron azul ¿Qué puedo hacer? Dijo que tenía ¡Qué ironía! Se vieron de mí Aborto ¡Si usta! Aborto Estoy confundido Amo mis labios Esta fue una canción tonta con Larry Hasta la próxima semana cuando Larry diga ¿Te he dicho que quiero mucho a mi nariz? ¡Oh, mírala ahora! Y ahora regresamos con David y el pepino gigante Con quien debo pelear Los israelitas se asustaron tanto de Goliath Que todos huyeron a esconderse ¡Adiós! ¡Adiós!